Tiktokers se burlan de las autoridades de Guadalajara El dinero y el poder Fiscalía investiga a Sandra Cuevas por documento falso Sin placas Y las casas con acabados en oro aseguradas a la familia Bienvenidos al Caporal del 11 de Julio ¡Comenzamos! La semana pasada quedó demostrado Que cualquier persona puede cerrar una vialidad En Guadalajara, Jalisco Sin ser molestado Por alguna autoridad Y a plena luz del día Vamos a cerrar Literal ese puente Vamos a poner las naves ¿Cómo se ve el puente? Pues vamos a cerrar Nos vamos a poner a bailar Reservir talks Ya lo vamos a cerrar Para nosotros Esto es lo que quiero demostrar Lo que puede ser el dinero y el poder O sea literal Lo cerré aquí Porque se empezó a perder la gente Están pintando el claxon Deben de entender que llegó el rey de México Aquí A la gente aquí molestándose un poquito Bueno Voy a hacer unos tiktoks Acabas de ver al tiktoker Fofo Márquez Quien bloqueó el puente Matute En la capital de Jalisco Para demostrar que se puede hacer todo Con poder y dinero La ley del sistema de seguridad pública de Jalisco Faculta a las autoridades Tanto municipales como estatales A detener a quien haga este tipo de acciones Pero ¿Sabes qué ocurrió? En Guadalajara, Jalisco Después de este video Apareció otro tiktoker Para demostrarle a Fofo Que no solamente Él puede bloquear el puente Matute Todo, ambas cosas Ante la vista de todos Y sin intervención De una sola autoridad Y como va el caso de Sandra Cuevas La alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México Electa por el PAN, PRD y PRI En este canal te he dado detalle La última semana De cómo se trasladó en una camioneta Sin placas Y quiso justificar Que esa camioneta Tenía permiso para circular Pero resultó Que el documento era falso Dijo que la camioneta No es suya Sino de un vecino Y para comprobarlo Ofreció una dirección Inexistente Ahora la Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Ha informado Que ya está investigando A la alcaldesa de Cuauhtémoc Por la posible comisión Del delito de uso Indebido de documento Para la identificación De motores Los detalles Los ofreció Hace unas horas El vocero De la Fiscalía Ulises Lara López La tarde y la noche Del sábado 9 de julio En la colonia Santa María De Cementos En León, Guanajuato Se realizó una fiesta familiar Para celebrar A un niño Alrededor de las 0 horas con 40 minutos Ya del domingo Cuatro hombres armados A bordo de dos motocicletas Llegaron a la casa Y abrieron fuego En contra de Los familiares asistentes Y huyeron Sin ser detenidos El balance Según las autoridades Es de seis personas asesinadas Cinco adultos Un menor de edad Y ocho personas heridas Entre ellas Una menor de edad Al menos cuatro De los cuerpos Quedaron sobre Un inflable De esos rentados Para que los niños Brinquen Sobre esta masacre Ninguna autoridad estatal O federal Se ha pronunciado Solamente el ayuntamiento De León, Guanajuato Que lo hizo Mediante este tweet Con un mensaje Que suele ser común En estos casos Condenó el ataque Y aseguró Que el hecho No quedará impune En los últimos días El colectivo Rastreadoras de Caborca Ha recibido llamadas En donde le han avisado Que en un terreno Ubicado en el kilómetro 132 de la carretera 132 de la carretera Caborca Sonoyta Hay varios cuerpos Enterrados Esas llamadas Que han recibido Son algunas anónimas Y otras de personas Que están buscando A familiares De desaparecidos Por tal Perdón Otras Otros familiares Que están buscando A sus familiares A sus desaparecidos Por tal motivo El colectivo Solicitó el apoyo De autoridades estatales Para revisar El lugar Finalmente Este viernes 8 de julio Informaron Que en dos días Fueron encontrados Nueve cuerpos En distintos tramos Cerca de Caborca Sonora De hecho Te muestro Imágenes De los trabajos De las personas Que estaban haciendo Estas búsquedas Tras los hallazgos Elementos de servicios Periciales Levantaron los restos La Guardia Nacional Y la Policía Estatal Resguardaron la zona En tanto que Estos restos Están siendo Sometidos A estudios De laboratorio Para su Identificación Genética Quiero que Prestes atención A esta fotografía Se trata De una de las Casas aseguradas En el Estado De México Con acabados De oro Aseguradas A presuntos Integrantes De la familia Michoacana Mientras te cuento Lo ocurrido Te muestro Más imágenes De este operativo Se trató De una Intervención En conjunto Hecha por Elementos De la Secretaría De la Defensa Nacional Por elementos De la Guardia Nacional Por personal De la Coordinación Nacional Antisecuestros Así como Por parte De la Fiscalía General de Justicia Del Estado de México La cual Ha dado A conocer Los detalles De este Operativo Se trató De una acción Realizada En el sur Del Estado De México Gobernada Por el Prista De hecho Primo De Enrique Peña Alfredo Del Mazo De manera Simultánea Las autoridades Todos elementos De estas corporaciones Que te acabo De mencionar Hicieron Siete cateos En distintos Inmuebles De manera Simultánea Inmuebles Ligados A El uso De recursos De procedencia Ilícita Entre otros Delitos Estos cateos Estos inmuebles Se encuentran En los municipios De Amatepec Tlatlaya Y Villa Guerrero Una zona De operación De la familia Una Asentado En la zona Sur Del Estado De México Lo que las autoridades Aseguraron Durante estas Intervenciones Según detalló La Fiscalía Mexiquense Fueron Cuatro inmuebles Uno de ellos Es todo Un rancho Una comunidad Llamada Puerto del Pollo En el municipio De Amatepec En donde Allí fueron detenidas Tres personas En este rancho Mide Dos hectáreas Tiene Dos lagos Artificiales Tiene Una casa Con Catorce Habitaciones Algunas De estos Acabados En chapa De oro Y plata Y colección De animales Exóticos De hecho Te vuelvo A mostrar Las imágenes Para que vayas Apreciando Justo Parte de lo que Te estoy Describiendo Aquí de hecho Se pueden también Notar Algunos acabados En oro Otro rancho Que también Fue asegurado Este mide Tres hectáreas Y media En la comunidad De Palmarra Chico Esto en el Municipio De Amatepec Este rancho Tiene ruedo Para jaripeos E instalaciones Para criar ganado También Fue asegurada Una residencia Sobre Construida Sobre un terreno De dos hectáreas En donde hay Albercas Palapas Jardines Esta residencia Ubicada En la comunidad De San Pedro Limón En el municipio De Tlatlaya Otra casa También En la comunidad De San Pedro Limón En Tlatlaya Fue asegurada Y construida Sobre un terreno De tres hectáreas Una casa Que tiene Canchas Alberca Incluso Tiene establo También Fueron Asegurados En este Operativo Simultáneo Cabezas De bovino Y de caprino Aves De granja Caballos Perros Pavos reales Entre otros Animales Exóticos Fueron También Asegurados Vehículos Dos De lujo Cuatro Transportes De carga Cuatro Cuatrimotos Y una Motoneta Todo esto Quedó bajo el resguardo De la Fiscalía Mexiquense Y para el traslado De algunas de las cosas Que fueron aseguradas Como por ejemplo Los vehículos Fueron necesarios Operativos Adicionales Específicos Por todo esto Como ya te había mencionado Fueron detenidas Solamente Tres Personas Las autoridades Han compartido Un video Sobre este Aseguramiento Te lo muestro A continuación No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribirte Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!